no yo fui chef en wok en wok este en caramondas no sabe decir wok un restaurante que es costoso saludos por eso se hace el chef en wok no hay mejores chefs que los que están en el cartucho te convierten el cartón en comida te convierten el licorpor en comida